Amor, lo que siento es sentir tu piel, ver tu cuerpo subir y poderlo bailar, postre que quema bien, es lo que yo sé, tu forma de mirar, que miras lo que será, que no pares de bailar, que nada es mi cara y pésame, y a la luz y a la voz, Ven a bailar, yo voy conmigo, aunque pierda el sentido, bailar me hará sentir mejor, bésame, y a la voz, el amor. 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 Bueno, esperamos que os haya gustado.